¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nos encontramos en la iglesia de San José Obrero y pues bueno, en esta ocasión vamos a iniciar la misa de Acción de Gracias en un aniversario más de las bodas de Xochitl y Ubaldo, pues bueno, deseándole muchas felicidades y sobre todo, pues bueno, aquí vamos a hacerles un pequeño resumen de su fiesta en este día tan especial y pues bueno, también para los chiquitines que van a hacer su primera comunión. ¡Gracias! 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 chicos, Ubaldo Rodríguez Távila y a Xochitl Soriano Acevedo. Y los dos conservadores unidos por el amor en sus penas y alegrías. Aumente y purifique ese amor para que amarnos cada día más se santifique mutuamente por Jesucristo nuestro Señor. Ahora escuchemos la palabra de Dios. Pueden sentarse. En la primera carta del amor del Augusto San Pablo a los Corintios. Hermanos, así eran los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos, aunque ya hablarán en lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no hay amor, no hay más que una campana que resuena a unos latidos que hay contigo. Aunque tuviera el don de profecía y penetrara todos los misterios, aunque yo posejera el don de su límite, el don de ciencia y el don de su límite fuera tan grande como para combatir el sitio de las montañas. Si no tengo amor, nada solo. Aunque yo repartiera los monos de todos mis bienes y aunque yo dejara de llevar vivo, si no tengo amor, nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se enganece. No es grosero ni egoísta. No se evita ni guarda de acuerdo. No se alegra con la injusticia, sino goza con la verdad. El amor sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor futura siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad, fuentes tranquilas me conducen para preparar las fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero red. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada tengo porque tú estás contigo. Tu vara y mi cañado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me honges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta mis gordas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. V angels, aleluia, aleluia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús con los padeceros y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, No han leído que el creador de su principio los hizo hombre y mujer y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para aburrirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Oh, conciente en su fe momento! La Iglesia siempre ha reconocido el don de Dios a través del amor conyugal. De un hombre y una mujer que participes por su naturaleza en la apropiación de la prole, le corresponde el arco, cuidar de ese don de Dios. Un don inmerecido, regalo que nadie ha tenido. La experiencia del amor de Dios se manifiesta siempre en la familia. Tiene su paz, su sustento en lo que Dios Padre nos ha regalado. Que participemos por ese plan, pero en la generación del amor, la diversión cristiana de los hijos. Y hasta nuestros días ha sido lo mismo. El sacramento del matrimonio ha pasado por muchísimas circunstancias. Y así ha sido el caminado de la Iglesia. Les quiero decir con estas manos, no es que nosotros impongamos algo. No es una ley que se nos haya ocurrido. No es que antes existía y ahora no, o puede volver a existir. No hay tan cosa. Solo velamos por algo que siempre ha estado afuera. No por naturaleza. No que nos exige. Si alguien no tiene la facultad por naturaleza, participa en ese don de Dios. Estamos hablando de situaciones de esterilidad, de impotencia sexual, de otros actos que no se pueden acceder. No tiene la capacidad suficiente para cumplir con lo que implica el matrimonio. Si se casaran, sería inválido. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué ley con escrito puede guardar eso? Si es un don por naturaleza. No nos toca más que velarla. Hacemos oración, protegemos lo que Dios Padre nos ha dado. Y es que no corresponde a nosotros. No es esa exigencia. Por eso dicen que el matrimonio debe permitirse de esta manera o de esta otra. En fin. No. No es algo que nosotros elegamos. Es que Dios ha sido dispuesto. Y nosotros cuidamos lo que Dios le ha dispuesto. No se lo cuidamos. ¿Qué hacemos aquí al acompañar a nuestros hermanos? Después de 25 años de que se tomaron de las manos, expresaron ese consentimiento. No hacemos más que seguir orando junto a ellos. Dando gracias junto a ellos. De cuidar a los matrimonios. De nunca solapar cosa contraria a ellos. O hacer oración. Rezerme. Rezerme mi comunión en perística. Rezar sacrificios. Estar pidiendo por la indisolubilidad del matrimonio. Si sabemos de alguien que pasa por dificultades junto a ellos. Pues de querer tirar la toalla. Que piden separación. Están tristes, están dolorosos estas circunstancias. Orar. Orar bastante por ellos. Hoy que celebramos en los de dicha. En sus 25 años. Que sabemos no han sido fácil. Pero llenos de alegrías. Y satisfacción. Ante Dios nuestro Señor. También pedimos por tantos otros que están pasando por muchas situaciones difíciles. Porque sufren situaciones muy complicadas. Para que venga menos el orgullo. Soberbia que muchas de las veces. Es un egoísmo que no permite que se exprese el amor. Al cual el Señor toque sus corazones y los transforme. Esa es la oración que nosotros hacemos. Digamos pues orando. Junto con nuestros hermanos. Y reconozcamos esa tarea. Esa finalidad que tenemos nosotros. Matrimonio. Lo viven dos. Cuidar de él. Es tarea de todos. Toda la iglesia. Toda la comunidad. Vamos pues a que expresen. Realmente pues como aniversario. Cinco años. Con los distintos signos. Lo que ustedes en ese momento. Pues prometieron ante Dios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ubaldo. Xochitl. Al celebrar en este día. Aquel día. En que por medio del sacramento del matrimonio. Ustedes subieron sus vidas con un vínculo indisoluble. Pues ahora quieren renovar ante Dios. Las promesas que mutuamente se hicieron entonces. Para que la gracia divina confirme estas promesas. Ante esta comunidad. Van a dirigir su oración al Señor. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, recibir a Ubaldo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, recibir a Ubaldo como a mi esposo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque nos ha asistido amorosamente en la alegría y en la pena de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, recibir a Ubaldo como a mi esposo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, recibir a Ubaldo como a mi esposo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, recibir a Ubaldo como a mi esposo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo,irdo, independiente. Bendito sea el Señor, Dios nuestro, porque ha sido un regalo tuyo, que ha sido un regalo tuyo, como a mi esposo. Bendito sea el regalo tuyo, dale un regalo tuyo, a mi esposo. Bendito sea el regalo tuyo. Esposo mio, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad. en el nombre de tu Padre y del Hijo Amén y del Espíritu Santo Amén Bendición también a estas arras que cuando el sol se entrega un aniversario, el corazón de impulsión Recibe estas arras son prendas de la bendición de Dios y del cuidado que tendré que no sigue faltando nada en nuestra vida Yo la recibo como prenda de la bendición de Dios del cuidado que tendré que todo se siga aprovechando en nuestra casa Bueno entonces de rodillas y ahora reciben el signo de la indisolubilidad mediante la mancuerna de sus padrinos de lazo Te alabamos y te bendecimos Dios nuestro creador de todas las cosas que al principio creaste al hombre y a la mujer para que formaran una unidad de vida y de amor también te damos gracias porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus hijos Ubaldo y Xochitl para que fueran imagen de la unión de Cristo con su iglesia Tú que los has mantenido unidos por el amor en sus penas y alegrías míralos hoy con bondad renueva constantemente su alianza anuncial acrecienta su amor fortalece entre ellos el vínculo de la paz para que gocen siempre de tu bendición porque Jesucristo no es el Señor nos ponemos todos de pie por favor Invoquemos la misericordia de Dios Padre que en su providente designio quiso que la historia de la salvación quedara significada en el amor la fidelidad y la fecundidad conyugal por eso le vamos a decir juntos renueva Señor la fidelidad de tus hijos renueva Señor la fidelidad de tus hijos Padre Santo que eres fiel y que pides que te denle la observancia de tu alianza llena de tus bendiciones a estos hijos tuyos que recuerdan el aniversario vigésimo quinto de su matrimonio oremos manos por favor contesten y esténle la mano a ellos es un ratito y es bien sencillo tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena unidad de vida y comunión de amor haz que estos hijos tuyos recuerden siempre la alianza de amor que contrajeron en el matrimonio y la guarden con toda fidelidad renueva Señor la fidelidad ante tus hijos tú que Cristo haz que tus hijos tuyos aceptando serenamente las alegrías y las penas se siguen esforzando por unirse a Cristo y vivir solo para ellos renueva Señor la fidelidad la fidelidad de tus hijos armour en la fidelidad que contrajeron que tira que en la fidelidad de vosotros en los padres que santifiquese tus dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar esos misterios el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, le dio gracias lo partió Dios a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado a ustedes de igual manera acabada la cena como el cáliz le dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto y con la oración mía así pues padre le pedimos que el Espíritu Santo congregue en unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra del Papa Francisco nuestro obispo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevando a su perfección por la caridad se le entrega a su hija así que ahora todos juntos vamos a decir la oración que el Señor Jesús nos dejó Señor consejo la paz en nuestros días que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa bendita de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el rey de todo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestras faltas sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor siempre esté con ustedes Amén Él es Cristo y Cordero de Dios y quien da el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Amén 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 y despedir. Vengo, niña, yo caigo en la lluvia amor, 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 que tengo aquí, y 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 muchas felicidades para los novios y los esposos ya 25 años bodas de plata y pues nos vemos en un rato más allí en la comida en la pieza en la pachanga muchas felicidades